Estos son notos impactantes, impresionantes y uno que otro es pelu, no te quizás no conocías de Scorch. Número 1. Scorch era un sumo sacerdote y líder de la tribu de los Cantus, el cual se convirtió en el general de la Horda Locus después de la muerte del General Rahn, además de poseer con un arma de doble motosierra. Número 2. El era representante de la religión de los Locus, siendo el más importante y representativo en su momento. Número 3. La sastora de Scorch era de 2 metros con 60 centímetros y contando con unos ojos amarillos atemorizantes fluorescentes. Número 4. El pudo acabar con la guerra Locus en menos de 7 días. Se dice que si Scorch usaba su juego perforador desde el inicio, pudo haber acabado con la guerra Locus en menos de una semana. Número 5. Al comparar a Scorch con Rahn, hay muchos que dicen que hay pros y contras, pero debido a su destreza y armamento, Scorch ganaría esta batalla sin ningún problema. No olvides dejar tu like o corazón, compartir este video con todos y cada uno de tus cobrados copias canales y cónyuges, además seguirme y suscribirte a este canal. Y como siempre digo, ponte cómodo ya que...